¡Bienvenidos al show de los chistes! Prepárense, prepárense para hacerse pipí de la risa. Está con nosotros el maestro Carlos Eduardo Rico, por favor. Inaugure este escenario. Vamos a empezar con un poquito largo. ¡Qué bonito! Esa es la recepción. Siento que no me quieren. Llega un tipo al doctor y dice, doctor, tengo un problema. Fíjese que me echo muchos gases, pero ni huelen ni se oyen. Ya me eché uno y no se oyó. Ya me eché otro y no se oyó. Y no huele. Le dice el doctor, tómese estas pastillas, se va. Y a la semana llega. Ya llegué, doctor. ¿Cómo sigue? Pues fíjese que ya se oye. Ahí está uno. Ya está otro. Pero siguen sin oler. De bueno, del oído ya quedó, ahora vamos a arreglarle la nariz. Porque, ¡ay, hijo de la madre! ¡Esto es el oído! Si no huelen es un poco rojo. Mi querido Brandon, ¿estás listo? Bueno, sí, mi Brandon. Traten de ignorar sus pezones, por favor. ¡Brandon! ¡Brandon! Bueno, ahí está que estaba una pareja y llega la pareja y le dice, mi amor, ¿tengo la nariz grande? No, mi amor, para nada. ¿En serio? No, mi amor, tienes una nariz común. ¿Común? ¿Común? ¿Común tucán? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Qué le dices? Pásale, Carlos. Yo estoy, yo estoy contento. No apoyamos el body shaming aquí. Yo tengo la nariz tan grande que me van a enterrar en una de mis fosas. ¡No! Espérate, ahí te va. Este es de Superman. ¿Saben por qué Superman nunca tuvo nana? ¿Por qué? Pues es que desde pequeño tenía supervisión. ¡Ah! Es como supervisión de un adulto. La nueva chava de las palomitas, ¿cómo ves? Oye, nada más te las tienes que vender, ¿no? ¿Cómo te las tú? ¡Ah! Es control de calidad. Había un clip que estaba corriendo por el escritorio. ¿No? El clip sigue ahí corriendo. De repente dice, se me olvidaron los papeles. ¡Ah! ¡Es muy bonito! ¡Es muy bonito! El amor de Godínez, el amor de Godínez. ¡Es maestro, por favor! Sí, pues es que uno hay uno campechaneando. Se nos cae y lo levanta. ¡Se nos cae y lo levanta! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Este, uno que iba a viajar con su suegra de Semana Santa. Ya se la llevaba de Semana Santa suegra. ¡Hora de señal! Y la suegra, ya sabes cómo estaba así. Y llega al avión. ¡Hora de señal, la suegra se dice! ¡Ay, no! A mí me da mucho miedo subirme al avión. Se no le hace. A los del avión también les da miedo que se suba usted. ¡Ah! Pato Borgetti, ya te paraste. Supongo que traes algo de más. ¡Pato Borgetti! De suegra. Me recordó, uno de suegra. Está una familia, el señor, está su suegra, su esposa, la hija y todo. Y justo hay un asalto en el restaurante donde están. Y sale el asaltante y ¿alguien vio algo? Y uno dice, sí, yo lo vi. ¡Paf! Lo mata. Lo mata ahí en el acto. ¿Alguien más vio algo? Yo no, pero mi suegra lo vio todo. ¡Ah! 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 Yo sí la quiero, mi suegra. Yo sí la quiero, mi suegra. ¡Ah! ¡Otro! Otro de Superman. El que se ha repetido de la semana pasada, no importa. Este de Superman es muy bonito. ¿Por qué Superman no hace shows ni hace presentaciones personales? ¿Por qué? Porque prefiere hacer su performance. ¡Ah! Su performance en inglés. Hablando de inglés. ¡Cuidado, ¿te haces un chiste? Si es en español, de preferencia. No sé en ruso para que me entiendan bien. Y si es con dicción, de preferencia. Un poco de dicción, no está mal. ¡Oh! Oigan, está Pepito en la clase y la tarea era traer una poesía. Y la maestra le dice, Pepito, por favor, presenta su poesía, ¿no? Su poema o como se llame, ¿no? Y dice Pepito, sí, maestra, ahí viene el canguro con una flora en el fondillo. Y la maestra, Pepito, ¿cómo es eso? No, 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 hágame otra poesía. Y se acaba la clase. Pepito, falta usted, venga. Y dice, ahí voy, maestra, ahí viene el canguro con una flora en la pestaña, porque si la traen en el fondillo, la maestra me regaña. ¡Oh! ¡Qué bonito! Nada más confirmen, ¿ustedes pueden decir fondillo en la tele? Sí. Muy bien. ¡Ah, qué bonito! Bueno, esto más que un chiste es una reflexión, ya que estamos hablando de superhéroes. ¿Por qué los superhéroes, los Avengers, no podrían haber sido mexicanos? ¡Por qué! Porque me imagino a la mamá con ellos de niños. Imagínense a la mamá del Capitán América. ¡Suelta esa charola, idiota! ¡Vas a acabar desde mediocre, desde mesero ahí en un... La mamá de Hulk, a ver, ponte verde, idiota, ponte verde. A mí te pones verde, te voy a romper. Nunca, la mamá del hombre araña, bájate de la pared. Hay pisas todas. La mamá de la viuda negra. La viuda negra. Bájate de ese árbol, marimacha, no vas a tener marido nunca, jamás. Imagínense, la mamá de las fechas, ¿cómo se llama? Hawkeye. Hawkeye. Imagínate, suelta ese palo, ¡suelta eso! Te vas a sacar un ojo a alguien. Te vuelvo a ver con esto y vas a ver por dónde te lo meto yo. ¡No! Así es, así es. La mamá de los vencadores, ¿cómo no? De la Liga de la Justicia no podría porque Batman se murió su mamá, fíjate por eso. Laura G, ¿tú qué estás molestando ahí con tu mano? Andas de enfadosa, por favor, Laura G. Laura, Laura. Indícame con la mano si traes o no. Sí, trae uno. No trae, no trae. Felicidades, su vestido le costó como mil bolas. Mil bolas, ¿eh? Mil dos. Va a estar bien bueno, vas a ver. Está bien bueno, ahí les va. A ver. Me lo contó Sergio Sepúlveda. ¡No! ¡No puede ser! ¡No manches! ¿De dónde es la Pantera Rosa? ¿De dónde? Tulum, Tulum. Tulum. ¡De Tulum! ¡Es de Tulum! ¡Es de Tulum! ¡Es de Tulum! ¡Ya no fui! ¡Tulum! ¡Royel González casi nunca cuenta chistes! ¡Es cierto, Roger! ¡Royel González nunca cuenta chistes! Muevele la cámara como en Zapping Zone, así de vuelta. Chiste corto, chiste corto. ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora? ¿Dónde es Roger González? ¡No! ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Está ya! ¡Hay que pasarlo más seguido! ¿Tú hay otro para cerrar ya con broche de oro? ¡Uno! ¡Uno rápido! Con este cerramos, ¿eh? Este es un chiste de audio. ¿Un chiste de audio? ¡Ah! ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se cae del décimo piso y alguien que se cae de un primer piso? ¿Cuál? El que se cae del décimo piso suena... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pff! Y el que se cae del primer piso suena... ¡Ay! ¡Ay, hijo de todo! ¡Ah! ¡Ay, tan bello! Es correcto, es correcto. Un aplauso para Escargosado Rico, por favor. ¡Bravo, bravo! Y para mis compañeros, de verdad, continuamos con más, aquí, en Venga, la alegría del ¡Suscríbete al canal!